Ya comenzaron las filmaciones de la que será la penúltima película de la saga de la familia de Toretto. Pero en marco de los trabajos del primer día de filmación, el actor y productor Vin Diesel reveló el título oficial de la próxima película de la saga de Rápido y Furioso. Y siguiendo la línea de lo que fue Fast 9, la décima y penúltima película se titulará simplemente Fast X. Fast X será dirigida por Justin Lee y aproximadamente se estrenará en un año, ya que su lanzamiento está fijado en los Estados Unidos para el 19 de mayo de 2023. Por ahora está confirmado el retorno de Diesel como Dominique Toretto junto a Michelle Rodriguez en el rol de Letty, Tyrese Gibson como Roman, Ludacris volverá a ser Tat, Nathalie Emanuel como Ramsey y Zoom Khan como Hank. Aunque no está confirmado oficialmente, también se espera el regreso de Charles Cerrone sumándose los nuevos integrantes de la familia Jason Momoa como el nuevo gran villano junto a Daniela Melchior y Brian Larson. Y si, escucharon bien, Brian Larson, nuestra capitana Marvel, también se unirá al reparto de la película por lo que se espera que Fast X será una verdadera fiesta de caras conocidas y populares que además abran las puertas a posibles spin-off que vayan a realizar en el futuro. Por ahora en ese sentido tenemos Hobson Show con el mencionado Dark Rock y Jason Starr. ¡Gracias! ¡Gracias!